Familias de la capital del estado de Zacatecas decidieron dejar de quejarse por el mal aspecto de algunos espacios públicos y de forma organizada desde muy temprana hora de este fin de semana, comenzaron la limpieza de una sección del Parque Arroyo de la Plata, uno de los más antiguos y representativos del estado. Se quejan de que no hay nada, pues entonces que contribuyan un poquito, o sea es poquito, es para nosotros mismos. La presencia de los jóvenes a estas convocatorias ha sido significativa y representa también una dinámica diferente a la cotidianidad de las nuevas generaciones. Es un domingo que igual te pasas en tu casa, en camita y todo, pero aquí es un domingo diferente, darle, te vuelvo a repetir, darle vida a Zacatecas, darle otra perspectiva de la juventud, o sea de lo que podemos aportar también a Zacatecas, no solo fiesta. Algunos negocios locales han contribuido con la propuesta ambiental para limpiar el parque y pintarlo. En el primer fin de semana de trabajos, las familias preparan al parque para ser reforestado, 500 nuevos árboles serán plantados y el cuidado de los mismos será un compromiso entre sociedad y gobierno. Que cada persona que nos haga el favor de acompañarnos adopte un arbolito, le ponga un nombre y se comprometa a venir a regarlo. Nosotros somos realistas y sabemos que no podemos venir semana con semana, entonces vamos a hacer que una o dos familias se comprometan o tres o más a venir a regar por turnos esos arbolitos. Aparte de que vamos a comprometer al personal de la presidencia y de obras públicas que está encargado de este parque a que ellos también hagan su chamba. Algunos visitantes al parque se encontraron sorprendidos por la propuesta ciudadana e hicieron un llamado al resto de la sociedad para que contribuya con los esfuerzos de las autoridades. Que bueno, me parece todavía excelente porque somos nosotros mismos los que ensuciamos y luego dicen que el gobierno no limpia, que no manda a barrer, que ahí en el puente para cruzar a la universidad está muy sucio. Pues sí, pero el gobierno no va y hace sus necesidades ahí, somos nosotros los cochinos. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.